¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hoy les traigo a la venta una cuenta nivel 30. Realmente es muy sencilla y por ende el precio va a ser muy bajo. La cuenta no tiene nada de llamativo en esta parte, solamente un cuerpo dorado de la AK, pero tiene la MAC plateada. En sección de equipamiento tiene munición de secundaria por si deseas disparar más con la secundaria. Entonces tenemos casilla de correo con algunos trajes de experiencia que evidentemente van a ser totalmente útiles. El costo de la cuenta son 5 dólares. En la parte de abajo está el Facebook y también el TeamSpeak para que contacten y compren la cuenta. ¡Chao!